También se habría atravesado al paso de un vehículo, esto sobre el periférico Luis Echeverría resultó con diversas lesiones después de ser golpeado por este automóvil. Con lesiones de consideración terminó una ciclista luego de participar en un accidente vial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez durante la mañana de este sábado. Los hechos ocurrieron cerca de las 9.30 horas a la altura del fraccionamiento Villa Universidad, cuando la mujer, quien no pudo proporcionar sus generales, circulaba a bordo de su bicicleta. Se dio a conocer que al atravesar la vialidad, la mujer se impactó contra un Mazda 3 que transitaba con dirección hacia Prolongación Urdiñola, por lo que cayó de su bicicleta y quedó tirada en la carpeta asfáltica. El conductor del automóvil, Joel Jonathan N., aseguró que la ciclista saltó las boyas y se atravesó a su paso, y aunque intentó esquivarla, no lo consiguió. Luego de que la situación fuera reportada al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y brindaron primeros auxilios a la mujer para después trasladarla al Hospital del Magisterio. En tanto, agentes de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron el aseguramiento del conductor del vehículo, quien fue remitido al Ministerio Público, mientras se deslindan las responsabilidades del incidente, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.